Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les vamos a presentar un tutorial de pintura de mandalas con lápices acuarelables. Tengo estos lápices de acuarela Giotto que a mí me encantan, que tienen unos colores fantásticos y vamos a utilizar uno de mis artes originales del libro 2, que lo van a encontrar, justo lo acabo de ver en la página 33 del libro, que está acá. Entonces el día de hoy vamos a ver una forma linda de poder pintarlo con lápices de acuarelables. Bueno, para comenzar lo que tienes que hacer siempre es probar tus colores y seguramente va a ser distinto al color que quede en acuarela. Entonces lo que yo hago siempre, primero es cojo los tonos con los que voy a pintar y después pruebo los colores para según eso seguir toda la obra. Otra cosa que tienes que saber es que tienes que tener un par de pinceles y siempre ten borrador, sacapuntas, manos de lado. Bueno, quiero contarles que para este mandala escogí colores brillantes, románticos. Vamos a utilizar turquesas, morados, fucsias y rosados. Y vamos a combinar todos estos colores con unos detalles de dorado y al final vamos a aumentar unos detalles en tercera dimensión. Les quiero explicar cuál es la diferencia entre una pintura normal y una pintura acuarelable. Bueno, estas dos son pinturas de Giotto. En lo práctico, en el momento de pintar, se van a dar cuenta que prácticamente no hay diferencia. Esta es la pintura normal. Y este de aquí es exactamente el mismo tono, como ven, no hay ninguna diferencia. Ahora, vamos a tomar el agua con un pincel, solo para mostrarles cómo actúa con el agua. Esta es la pintura normal. Y como ustedes ven, le paso por encima una cantidad abundante de agua y no hay prácticamente ningún cambio en el color. Y vamos a hacer el mismo ejercicio con la pintura acuarelable. Y lo que sucede con la pintura acuarelable es que realmente se convierte en una textura de acuarela. Entonces, esta es la diferencia, la gran diferencia entre una pintura normal y una pintura de acuarela. Para pintar líneas con lápices acuarelables, debes sostener el lápiz en punta y presionar un poco más para obtener mayor pigmento. Y para pintar rellenos, debes tomar el lápiz de costado. Para darle una ilusión de degradé, primero coloreas con el lápiz seco en el centro de la figura. En este caso hemos mezclado varios tonos para darle distintos degradados en una misma figura, dándole versatilidad en el color. Recuerda que no necesariamente debes pintar con el lápiz seco toda la figura, sino solo los bordes, para que luego puedas expandir el color. Cuando ya tengas la figura coloreada con el lápiz en seco, tomas un pincel, lo sumerges en agua, quitas el exceso de agua en el pincel y pasas el pincel por encima de la pintura, expandiendo el color y dándote cuenta que se convierte en una textura acuarelable. Después, debes repetir varias veces la misma acción en cada una de las figuras, dando una textura acuarelable a toda tu mandala. Meditar continuamente con mandalas es llegar a ser consciente de lo que sucede a nuestro alrededor. Y esta conciencia es lo que nos ayudará a ver nuestra conexión más fluida con el mundo y con otros seres humanos. Gracias por ver el video.